Tres trabajadores de construcción civil fueron aplastados por la pared de una iglesia en el sector Vista Alegre en Moyobamba. El hecho sucedió cuando realizaban trabajos de reestructuración en la vieja estructura del templo. Aparentemente, la precariedad de la construcción no soportó los movimientos que realizaban y se desplomó. Los heridos fueron identificados como Los tres ciudadanos fueron trasladados al Hospital Minza de Moyobamba. Los tres ciudadanos fueron aplicados por la pared de una iglesia en el sector Vista Alegre en Moyobamba. Los vecinos señalaron que la propiedad era demolida por las personas que terminaron aplastadas. En vivo nos encontramos en Vista Alegre, ha ocurrido un accidente, estamos en esta misma esquina, casi a espaldas de lo que es la EPS de nuestra ciudad. Ha ocurrido un accidente en el cual estaban desmantelando, estaban tumbando esta casa y al parecer se ha derrumbado encima de los trabajadores y al parecer hay heridos. Y ya han sido conducidos entonces hasta lo que es nuestro hospital, porque hay heridos de consideración y por ese motivo han sido conducidos hasta nuestro hospital. Vamos a tratar de conversar con algún testigo para que nos pueda contar qué es lo que ha sucedido, pero tenemos información extraoficial de que hay heridos de consideración y entonces han sido conducidos. No sabemos quizás que si estaban de repente con la indumentaria para poder hacer estos tipos de trabajo. Eso es lo que sabemos amigos, como les estamos repitiendo, vamos a tratar de conversar de repente con algunas personas que han sido testigos de este fatídico accidente, hay heridos de consideración y... Muy bien, entonces vamos a tratar... Es una iglesia entonces, es una iglesia, estaban demoliéndole, estaban desmantelando. Sí, bueno, justamente estaba aquí en el... ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos por favor. Estaban tumbando la pared y no sé, de pronto se desplomó todo y bueno... ¿Hay heridos? ¿Hay heridos nos cuentan? Sí, llevaron un herido al hospital. ¿Cuántos heridos? Tres personas han sido afectadas. ¿Tres personas han sido afectadas entonces? Sí, tres personas. Muy bien, gracias. Entonces, por acá nos están comentando que hay tres personas heridas. ¡Gracias! ... Gracias.